y bueno como siempre maravilloso estamos minando con el analógico hacia adelante para ir avanzando conforme íbamos picando se ha hecho un hueco y nos hemos caído por debajo del mapa fascinante vaya tela pues nada nos tocará salir y volver a entrar elevación menos tres mil y pico me lo he dicho tocará salir y volver a entrar bueno ya hemos vuelto hemos aparecido fuera de la base en el río como era de esperar lo único que me queda es por un lado la esperanza de no de no ahogarme y luego la otra es saber cómo vuelvo a casa porque si me encuentro con zombies ahora los zombies corren y me van a poner en un serio yo creo que lo que voy a hacer va a ser por aquí por el agua no voy a ir ni de coña está muy cerca pero no prefiero dar la vuelta y pasar por allí ya los estoy escuchando así que cervecita y corriendo de vuelta a casa vamos a grabar por si hay algún algún percance la verdad es que no estoy acostumbrado a enfrentarme a los zombies corriendo y me puedo llevar alguna sorpresa desagradable así que lo dejamos grabado los oigo muy cerca igual hasta tengo suerte y todo llego a casa rápido porque cerca estoy pero con el que me encuentro seguro que me voy a meter un lío seguro hay nadie me voy a librar me voy a librar hay que cerquita estoy venga que me libró sí pues al final no pasó nada me he cagado pero bien bueno ya que son las las 3 de la mañana está a punto de amanecer los zombies no corren así que yo creo que ya vamos a seguir desde aquí bueno no nos han dejado minar mucho pero algo hemos pillado venga vamos a dejar por aquí el hierro para no variar no he puesto a funcionar la forja estoy casi en el otro lado del río yo no sé si esperarme ya a cruzar el río y poner la forja en el otro lado y olvidarme de problemas yo creo que voy a hacer eso cruzar hasta el otro lado y meter la forja allí y listo así que dejaremos por aquí estas cosillas que nos sobran esto 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 cemento no tengo no tengo cemento en serio no tengo nada 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 de cemento ¿y qué ha pasado con el cemento? nada en la forja tampoco hay nada no pues vaya vaya horda que nos espera horda de risa a ver más pinchos madera madera me acerco allí y rompo un par de árboles pinchos de una clase de otra los adoquines y de hormigón de hormigón que me va a dar para reparar bueno para reparar unos cuantos bloques eso sí las cuatro ya venga a comer alguna cosilla que toca bajar de ahí abajo chachi caja de subinistros caja de subinistros cerquita pues creo que me voy a acercar en un momentillo la verdad que sí vamos a hacer más adoquines vamos a pierre un poquito más para encargar toda la piedra en adoquín convertir toda esa piedra en adoquines echamos gasolina a la moto y nos vamos a por la caja de subinistros a ver si pillamos algún arma en condiciones es suficiente si venga lo he dicho mira en medio el pueblo que bien por eso nos agarramos de uff cuantas cosas terna ya le echaremos un vistazo en casa he visto también un matraz que eso me falta para la para la para la fogata el billón de gasolina de de esa casa lo cogimos ¿verdad? si no es el tanto mira las colegas venga vamos a volver a la base que todavía queda queda trabajo por hacer antes de la de la horda bueno pues ya hemos completado ya hemos completado el muro nos ha quedado un poquito un poquito para allá yo creo que esta es la altura buena ahora habría que que bajar todo un nivel para que llegase un nivel más abajo no subirlo más arriba no quiero que queden muy muy arriba los los zombies si bajarlo un nivel más pero bajarlo ya hacia abajo no subir el muro sino bajar el suelo bajar el suelo aquí un nivel más y luego nivelar todo esto con bloques en plan locura paranoia y hacer una rampa de acceso para que los zombies no vayan rompiendo los bloques inferiores mucho 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 trabajo para otro momento claro ahora son las 4 y 20 vamos a pillar un poco de madera vamos a hacer pinchos y vamos a rodearlo todo de pinchos no, no al gusto ya confundo hasta los arbustos con zombies venga bueno ya es casi la hora de la horda mierda ya había aquí un grupito en el último momento hemos puesto una hilera de pinchos de madera no señora no pinches pinches que no tengo tiempo y ya están aquí eh y ya están aquí hemos hecho el muro hemos puesto una hilera de pinchos hemos mejorado los de dentro vamos a recoger esto para que no se nos curen dentro y ya están aquí pues voy a tener que pegar un corte voy a tener que pegar un corte para ir a comer algo eh quedando de falta ir a comer algo ir a prepararme las armas que no tengo nada preparado que acabo justo ahora y seguimos con la horda venga bueno lo dicho se vayan viniendo ahora mismo tenemos tenemos que prepararnos vamos a estar instalados que se vayan pinchando esas cosas mientras esto no lo equipamos seguro se lo van a se lo van a merendar en cero coma y como empiezan a haber polis y demás sí que van a estar en un lío porque no tenemos nada con que hagáis de frente y como ya estamos de bebida bajo ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿qué me he perdido? ponía aterro ah vale no tengo no tengo agua aterro venga la que tiene liada allá abajo vamos rápido a dejar aquí las cosas mira a ver que esto lo vamos a dejar por aquí mismo tampoco lo vendrá con muchos miramientos ahora si no me haría falta quizás sería un poquito de como andamos de agua noventa de agua treinta y ocho meto un T uno de agua normal esto lo paramos esto para abajo vamos a ver cuántas plumas tenemos nos ha pillado aquí nos ha pillado la orga en mal momento es que nos hemos nos hemos regalado mucho con el tema de las reparaciones no tengo ni tiempo de mirarlas las armas ¿18 plumas? ¿solo 18 plumas? pensé que tenía alguna cosa ya más ¿dónde? piedra 18 flechas más pero vamos a hacer si pillamos algo de madera antes 18 flechas más eso es todo lo que tenemos para hacerles frente apenas ciento y pocas ciento y pocas flechas armas completas una escopeta de largo alcance preparar escopeta de largo alcance y esto como utiliza esto le faltan partes vale vale muy hábil muy hábil por mi parte sí señor qué pesadilla revolver rifle de caja rifle de caja esto no tengo nada con que hacerle frente delicioso tristes balas lo están poniendo de los nervios solo de escuchar a la que están liando allá afuera una parte del revolver que sea un poquito mejor ahí está el rifle de caza me están liando tengo que ver de los nervios tengo que ver por mi parte volver voy a sambar Vamos a ver qué han hecho aquí esta gente. Escucho mucha actividad. ¿Por dónde habéis venido? Mira que bien, se han subido y todo. Oye que bien os lo pasáis, ¿no? ¿Por dónde habéis entrado? Aquí se puede saber. Se puede saber por dónde habéis entrado. Ah, por ahí. Pero solo hay un roto, ¿no? ¿Verdad? Pues nada. Vamos a ir ganando con la cuenta de estos idiotas. Mira que ya no me da vuelta. Está en liga de la peonfa, sí señor. ¡ Probably funciona! Esto es algo más pegoso. A ver... Una animadora... Espera. Por aquí estoy, por aquí hay más pinchos. Tranquilo. Venidse para acá, que hay pinchos patos. Bueno, señora enfermera, deje de dar vueltas, se ha muerto, nada. Señora, señora granjera. El problema del muro es que no podemos darles a los que están detrás. Por eso necesitamos hacernos el balcón, para poder dar vueltas. ¿Está muerto aún? Pues no, no está muerto aún. Ahora sí. Estoy un poco muy al borde, ¿no? Muy feliz yo ir al borde de la reja. ¡Toma! Que habéis subido saltando uno encima de otro. Pues bueno, eso me lo podría... ¡Uh! ¿Cómo corre esa tú? ¡Tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde entran, tío? A ver... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, otra vez... ¡Otra carrera! ¡Oy! se cayó, parece que la señora también ¿por dónde entran? que les veo entrar muy alegremente no sé yo creo que dejé coloqué los pinchos un poquito más abajo para que le hagas un 2 bloques de altura y no pudiese entrar a tapar ¡amigo! ya veo por dónde entran ya veo por dónde entran tan fácilmente vaya tela bueno, ¿qué? ¿se vienen para acá? a veces se empecinan en quedarse en un lugar y no se quieren mover que hay a ver ¡hola! ¡hola! ¿me seguís? ¿no? pues tendré que pasar aquí a a la fiel ¿qué está la animadora esa? vaya tío, es más guapo que pega este buena animadora ¿qué? ¿no tengo una guillota más? ¡oh! ¡spider! ¡spider! ¡dale, demasiado! ¡míralo! ¡tomố! ¡no! 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 ¡veis! ¡veis! ¡toma! ¡toma por cabronazo! ¡toma! ¡taca la cabecita! Y si no, la cabeza en el culo y arreglado. A ver, más idiotas. El problema es que no les puedo dar, porque están un poquito más para allá. Mira, ya han rotado, a ver si van a entrar bien. Hay un hueco, ya podéis entrar, no hace falta que rompáis toda la muralla. ¿Has encontrado? ¡Mirase como corre! ¡Qué gracioso! A ver, cabecitas. Bien, otra cabecita. ¡Cabecita, chica! Nada, que no quiere. Tiene que estar quieta un momentito. A ver, gordo. ¿Qué pasa, que no cabe o qué? Tiene que hacer un agujero en el suelo. Ah, que le pega a distancia. Desde ahí está ese agujero en el suelo, rompiendo el pincho. No veas, el tío que crack. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya se cansarán? Tenéis la caída para subir, si queréis. ¡No! ¡Bola! Y lo mejor de todo... Lo mejor de todo es que se me ha saltado el menú de steam. ¡Pata rota! ¡Pata rota! ¡Ahora! ¡Muérete, gordo! Pues estamos un poquito jodidos, ¿eh? Porque creo que no... No, aquí no. Creo que no tengo... Efectivamente no tengo nada con lo que... Con lo que escaparme son las 3 de la mañana, por eso. Yo creo que no debería haber mucho problema. Incluso con la pata rota. Desde luego, si no la lío un poquitín, esto no... No tiene color. Vale. Ahora entre... Entre la hora que es... Fuera. Y que estamos aquí en la zona rodeado de pinchos. Menos mal que me deje aquí un huequecillo para poder bajar y demás. Porque si no, ahora sí que está del todo jodido, ¿eh? A ver, desgraciado. ¡Muérete, hombre! ¡Muérete, eh! ¿Esto cuenta cómo pasa la horda abajo? jejejejeje ¡uh! ¿Cómo corre ese? ¡Aquí! ¡uh! ¡uh! ¡bien, bien, 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 bien! ¡bien! 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 ¡eh! ¡que miedo me da que me caiga uno encima! ¡venga, ya falta poco! ¡Muerte! ¡gordo cabrón! ¡oh! 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 ¡venga! ¡oh! ¡no he recargado el arma! ¡me muero! ¡no! ¡me muero otra vez! ¡no! ¡corre! ¡corre como un cobarde! ¡otra vez! Hiceo ya lo suficiente para que les pueda tirar ¡venga! ¡pues seguid muriendo! ¡muérete! ¡desgraciado! ¡eso ha estado cerca cerca! ¡muy cerca! ¡muy cerca! ¡mucho más de lo que me hubiese gustado! ¡que! ¡ya no podéis correr, eh! ¡ahora qué! ¡ahora ya no eres tan fuerte, gordo! ¡fuera! ¡tu no eras! ¡el que tenía que atizarle! ¡joder! ¡gordo! ¿o qué? ¡desgraciado! ¡ahora! 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 ¡ahora raro, eh! ¡no me gusta nada como suena! ¡no me gusta nada! ¡venga! vamos a ir acabando con los zombies vamos a ir acabando con los zombies ¡vamos fuera! a ver qué hay ¿qué hay por aquí? ¿qué falta por matar? uno liseado uno liseado uno liseado por aquí venga ¿qué más hay? ¿dónde estáis? si yo estaba dentro yo tenía que salir a buscar a buscar zombies ¿ahora se ha metido dentro otra vez? ¿dónde estáis? mira ¿tú sabes que se está armando todo el follón? mira la enfermera alguno más queda por ahí, ¿eh? ¿quién queda? un minero venga ¿ya? pues... pues... al borde de la muerte, ¿eh? al borde de la muerte la horda más complicada en lo que llamamos de tiempo le certificates y no pornición que el nerf no me ha dado points o sea, ¿todrudo, déjamelo, se supone? que están aquí detrás del muro, rompiéndolo. Creo que me va a tocar descansar un poco, que han sido emociones muy, muy fuertes. Yo que no estoy acostumbrado a enfrentarme a los zombies que corren. Hacer lo demás en una zona reducida, rodeado de pinchos, y con la pata rota. ¿Se puede pedir algo más? ¡Ah! Y espérate, y lo mejor de todo, con una... bueno, al menos ya he puesto la chaquetilla esta. Y un poco más y me quedo ahí a pecho descubierto. Pero vamos, con una protección ridícula. Creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Limpiaremos y mostraremos si hay alguna cosa interesante. A ver, estoy flipando, ¿eh? Con la que he liado. Aún estoy flipando. Y yo creo que saldremos a explorar, o acabaremos de reparar la base, de dejar la lista, con las cosas que nos faltan. Falta acabar el túnel, para montar la base allí en el... en el otro lado del río, y meter las forjas ahí a funcionar a tope. Yo creo que vamos bien, ¿eh? con algún que otro susto, pero de momento vamos bien. Venga, lo dejamos por aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!